Hola, soy Fenaco y hoy os traigo la review de la Sin Creed Revelations para Blue Box. Bueno, lo primero va a ser decir que yo no voy a dar mi opinión porque entonces no acabaríamos nunca. Entonces lo único que voy a hacer es informar. Esta saga se va a trasladar a Constantinopla, ya no va a estar en Italia, ni en Roma, ni en Venecia, ni en Florencia, ni en ningún lado de Italia. Sino en Constantinopla, actualmente Estambul, que está en Turquía. Va a ser en 1511, cuatro años después de la hermandad. Y Ezio ya no va a ser tan alocado como en el 2, por ejemplo, al principio y tal, sino que va a ser más frío. Aparte que ya tiene 52 años, entonces es bastante viejo para esa época. Lo que va a buscar Ezio en esta entrega no va a ser venganza, sino respuestas a cosas que se pregunta como qué es lo que tiene que hacer ahora, porque ya que ha terminado su misión, entre comillas. Entonces va a viajar a Masiab, la ciudad del primer Sin Creed, y va a buscar la biblioteca secreta de Altair, en la que se supone que ahí tendrá la respuesta que se las tiene que proporcionar este. Y aparte, va a haber un artefacto que se supone que si cae en manos de los templarios, podría acabar con la humanidad y... Bueno, lo típico, como el fruto del Edén. La biblioteca de Altair va a estar cerrada con 5 cerrojos, entonces Ezio va a tener que buscar por toda Constantinopla 5 llaves, pero los templarios también van a estar buscándolas, entonces va a ser un poco una carrera contra los templarios en la búsqueda de estas 5 llaves. Y creo que los templarios ya tienen una. Bueno, aparte de la búsqueda de las 5 llaves, va a haber una guerra civil por el trono otomano, y Ezio va a tener que meterse en medio. Bueno, la parte de Desmond, como ya sabemos, en Sin Creed la hermandad cae en un coma, y lo que vamos a tener es que ayudarle a salir de él. Bueno, está claro que va a volver a aparecer el sujeto 16, y la parte que vamos a tener que hacer con Desmond va a ser resolver puzzles visuales, y jugar con la perspectiva. Va a ser como el Echocron, no sé si habréis jugado nunca, pero moviendo la cámara vamos a tener que hacer que Desmond vaya por un camino u otro. No lo he dicho antes, pero donde va a estar Desmond va a ser una mezcla entre su mente y el programa del ánimo. Va a ser la parte más surrealista, y el juego con la perspectiva y demás se va a basar un poco en las obras de, por ejemplo, el pintor René Magritte, o Magritte, no sé cómo se dirá. Aquí tenemos unos cuadros suyos, los cuadros suyos, y después, también en obras de Roger Penrose, como el triángulo de Penrose, que como vemos juega con la perspectiva, y es un triángulo imposible, supongo que ya lo conoceréis, y también la escalera de Penrose, que es una escalera que no tiene fin. Aparte de controlar a Ezio y a Desmond, vamos a tener que revivir con Ezio recuerdos de Altair, por lo que también vamos a manejar a Altair, y lo que Altair nos desvele, nos servirá para que Ezio pueda resolver sus dudas. Como armas nuevas, vamos a tener el Hookblade, o gancho oculto, que va a ser una modificación de las Ocultas, que es una cabeza de águila, curvada, que aparte de para asesinar y tal, vamos a poder usarla para tirarnos por tirolinas, y movernos más rápido por la ciudad. Y también la creación de bombas, que ya no van a ser bombas de humo, sino que vamos a tener que coger materiales e ingredientes, encontrándonos por la ciudad, para crear distintas bombas. Y la verdad es que hay bastantes, y hay algunas que van a actuar como señuelos, otras que sueltan pinchos, y hacen que no nos puedan seguir en guardia. Y bueno, los materiales van a estar en sitios lógicos, ¿no? Por ejemplo, la polvora la vamos a tener que encontrar en un arsenal. Otra cosa nueva va a ser el sentido del águila, que es una evolución de la vista del águila. Y aparte de visualizar el objetivo, vamos a poder ver dónde ha estado y a dónde se dirige. Y aparte, si hay un traidor entre una multitud, según los sublatidos del corazón, lo tendremos que detectar. Vamos a poder reclutar aliados como en el anterior, y también habrá misiones ocultas de Exxon en los edificios famosos. Lo que no se sabe todavía es que si van a ser planos, piezas de armadura, o algo por el estilo. Otra innovación va a ser que, aparte de como en el Assassin's Creed La Hermandad, que se podía ver los territorios de los templarios, en el Assassin's Creed Revelation, vamos a poder organizar cómo invadirla, y además, los templarios también van a poder conquistar nuestros territorios. En el modo multijugador, aparte de poder jugar online y tal, sabemos que siempre nos cuenta un poco qué es lo que está pasando en Astergo, porque el modo multijugador se basa en que a quién manejamos vamos a ser a los templarios, o a las personas que estén en Astergo, preparándose para aprender a luchar. Y bueno, lo que nos cuentan en el Assassin's Creed Revelation es que tienen siempre controlado y siempre ven lo que está haciendo quien esté dentro de Astergo. Y bueno, lo bueno del multijugador de esta entrega es que los desarrolladores han tenido en cuenta las sugerencias y opiniones que ha dejado la gente en Internet. Entonces, lo primero nuevo va a ser la personalización de los movimientos. Como por ejemplo, podremos elegir entre hacer un asesinato sigiloso o de forma descarada. Aparte, han añadido un modo en el multijugador que se va a llamar Secuestro. El objetivo va a ser encontrar un cofre en el mapa y mantenerlo contigo hasta el máximo de tiempo. Entonces, escondiéndote en la multitud y tal, vas a tener más puntos. Pero claro, los otros jugadores cuando cojas el cofre van a tener en su radar una señal que va a apuntar hacia ti. también habrá nuevos personajes aparte de los antiguos como la vanguardia o vanguardista, el centinela y el bombardero. Aparte de esos, habrá más, pero solo conseguí imágenes de ellos. Ahora voy a hablar de algo habitual en el Asin Creed que son los personajes históricos y los edificios históricos. Como personajes históricos vamos a tener a Valleceto II, sultán del Imperio Otomano y no se le ve directamente en el juego. Luego, Jamed, que es su hijo legítimo, pero su hermano Selim le roba el trono y lo mata. Luego, también tenemos el hijo de Selim I que es Solimán, que será el heredero tras la muerte de su padre y aliado de Ezio. Y por la parte bizantina está Manuel Paleólogo que será el último heredero bizantino. Y como edificios históricos vamos a tener bueno, el más importante que es la Santa Sofía y después el Agueducto de Valente, la Mezquita de Valleceto, el Palacio de Toscapi, la Torre de Gálatas y la Torre de Leandro. Y ciudades en las que vamos a estar van a ser como dijimos antes, más ya, después Cappadocia que va a ser una ciudad subterránea y Rodas que va a ser para el modo multijugador y es una isla en la que los templarios, los otomanos y los asesinos van a luchar por el control. Y bueno, esto ha sido mi review, suscribiros, espero que os haya gustado y si no, al menos tener en cuenta los nervios del primer vídeo. Venga, tío.